Buenas noches, bienvenidos a Telediario Fin de Semana. El volcán Santiago sorprendió esta mañana. Las calles de Quetzaltenango y otras regiones del altiplano tenían sus calles y sus avenidas cubiertas de ceniza volcánica. Automóviles y casas también estaban cubiertas de ceniza. Este domingo la ciudad de Quetzaltenango amaneció vestida de blanco, pero no por las acostumbradas heladas, sino porque el volcán Santiago lanzó gran cantidad de ceniza y ha tenido fuertes explosiones. Estas cenizas por el viento fueron arrastradas hacia el área de la ciudad de Quetzaltenango y naturalmente han continuado caendo porque el viento todavía ha sido favorable para llevarlos a esa zona. También ha tenido algunas rachas de viento que han llevado esto cercano al poblado de Coatepeque, hacia la ciudad de Coatepeque. Ha estado activo también el volcán de fuego con explosiones relativamente fuertes que han llegado a gran altitud. También hay riesgos de contaminación de algunas fuentes de agua. Nos preocupa el alto grado de saturación de cenizas volcánicas en los nacimientos de los ríos Nimá 1, 2 y Cabello de Ángel, que nacen precisamente en las faldas de este volcán. Y que todas estas arenas, con las lluvias que se están dando, probablemente van a descender en avalanchas que pueden llegar inclusive hasta lo que es el puente Castillo Armas en la carretera cercana a Retaluleo. Por su lado, el INSIBUME continuará vigilando la actividad de estos volcanes y recomiendan estar pendientes de la información emitida en boletines para evitar cualquier incidente mayor.